Contanos, antes que nada, locutor y periodista. Sí, esa es mi profesión, digamos, de mi otra vida, yo le llamo, entre comillas. Ajá, o sea que primero está esto y después... Ahora, no, primero fue eso, fue una etapa de mi vida, fue, bueno, el estudiar, el recibirme, trabajar en lo que yo amo, realmente. Después vinieron los hijos, hubo un cambio de ciudad, yo era de Rosario, me voy a Pergamino, y después vinieron los hijos, entonces prioricé mi familia antes de mi profesión. Y después tenía esto, esto de trabajar con las manos, siempre yo estaba, por más que fuera locutora y todo eso, y que tuviérame, siempre estaba haciendo algo, de crear, de poner eso que tengo, es difícil de explicar, ¿no?, que tenemos los artesanos, que es tratar de sacar cosas lindas que tenemos en nuestro interior y el placer que nos da que a los clientes les guste y aprecien nuestro arte. A lo mejor no nos hace ricos, no nos hace famosos, pero realmente es muy placentero. Bueno, como locutor y periodista, estudiaste y te hiciste, digamos, en Rosario. En Rosario, sí. ¿Dónde trabajaste? ¿Hacen un poquito de historia? Sí, trabajé en el canal local de San Lorenzo, no sé si conoce. En ese momento se llamaba Canal San Lorenzo, ahí trabajé en el noticiero como notera y como conductora de la noche. Después trabajé en radio, en varios programas, como productora, como locutora, como locutora comercial, como conductora. Es decir, tuve muchos trabajos así muy lindos, son también todo lo que tenga que ver con la relación con el otro, con interactuar, con estar al tanto de lo que sucede o el sentir del otro, también es muy placentero. Y me dediqué a esto mucho tiempo sin salir a hacer ferias ni nada en mi casa, para mí, para mis amigos, para regalar. Y mi hijo cumple 22 ahora, así que hace 20 años más o menos que estoy con esto. Bueno, ¿y hoy te da como para vivir toda esta actividad? No como yo quisiera, pero está difícil, es decir, el artesano que fue siempre artesano viene de hace años y como fue, yo hago una comparación, esto ya es mi parte periodística, del análisis de las situaciones. En el 2001 era el mercado del trueque. Y a partir del 2010, 2009, empezaron a brotar lo que nosotros llamamos manualistas o artesanos o que buscan... O emprendedores. O emprendedores, que buscan una salida más para poder afrontar la situación que no es fácil. Claro. Entonces, esto va tomado así como otro cariz. El artesano antes era como el bicho raro y ahora no. Ahora, es decir, está el manualista, está el emprendedor y está el que trabaja artesano que es transformar una materia prima con tus manos, transformarlas en otra cosa. Eso es básicamente lo que hace el artesano. Totalmente. Bueno, y lo tuyo es lo que está del otro lado que ya... Son velas artesanales que se hacen muchas, tienen técnicas de trabajado a mano porque justamente eso es lo que tiene que tener un trabajo artesanal. Tiene que tener algo... Como la palabra lo dice. Exactamente. Algo de trabajo a mano, de terminación a mano, de... Es decir, esto es una muestra. Es infinidad la cantidad de velas que... ¿Qué te pasa, Betty? O modelos que se pueden hacer. Y bueno, ese es mi paño, que es mi estilo y que no... Son muy mías, son muy mi creación. ¿Cuántas horas por día le dedicás, por ejemplo, a él? Y esto te lleva... Vos, por ejemplo, tenés feria hoy y vendés. Y la semana que viene tenés feria de nuevo. Y tenés que reponer. En el caso de las velas, es lento. Como creo que es todo. Como creo que todo el de mi compañera acá con el tejido también. Entonces, el artesano, al contrario de lo que piensa la gente, no tiene ocho horas de trabajo. Sí, es el día. Es el día entero, desde que se levanta hasta que se va a dormir. Luego llega el fin de semana, viajar, llegar, armar el puesto, acomodar, vender. Dormir como se pueda, dentro de un auto o en una carpa. En el buen sentido, vive de gitano. Vive de gitano, sí. Y entonces llega el domingo y empieza otra vez todo el proceso. Y no, realmente, macana. Te lleva muchísimas más horas que una oficina donde vas ocho horas y volvés a tu casa y los problemas del trabajo quedan en tu casa. Perdón, quedan en el trabajo. Esto es más, es mucho más intenso. Bárbaro Andrea, un gusto haberte conocido, tenerte acá en Salto. Gracias. Y bueno, ojalá. En Salto y encontrar gente tan divina, tan cálida, que no siempre, no siempre se da. ¿Algún día está abierta la puerta a volver a trabajar en el periodismo? Me encantaría. Te vamos a llamar. Dale. En cualquier momento te llamamos de acá. Bueno, cómo no, cómo no, sería un placer. Bueno, hasta pronto. Gracias.